Hola, bienvenidos a SocialArte. Si estás viendo este video es porque quieres lograr mejores fotos. Y bueno, hoy te voy a enseñar las claves que te van a permitir alcanzar esa meta. Así que, no te separes. Hace unos días terminamos con el segundo diplomado de fotografía dictado por SocialArte. Y estoy en ese proceso, como decimos en Venezuela, en Guayabao. O sea, que estoy como triste pero contento al mismo tiempo. Es algo extraño. Al igual que en el primer grupo, tuvimos una gente maravillosa. Compartimos durante 18 semanas y nos convertimos en una familia. Lágrimas iban, no quiero que se acabe y para de contar. Pero podemos hablar de un gran refuerzo de aprendizaje que obtuve yo durante estos dos diplomados. Y es que una gran fotografía no la hace tu cámara ni tampoco tu lente. Y por eso en el video de hoy no vamos a estar hablando de equipos. Vamos a estar hablando estrictamente de fotografía. Porque al final de cuentas las herramientas obviamente son necesarias, ¿no? Y hay algunas que te permiten o te dan facilidades para lograr ciertos resultados. En ningún momento voy a pretender decir que a mí no me interesan las herramientas en lo absoluto porque también soy un friki de la tecnología. Pero si algo he aprendido yo en los más de 20 años que llevo dando clases de fotografía es que el secreto no está allí. Y lo sé porque tanto en el diplomado que teníamos presencial en Venezuela como el que estamos haciendo online ahorita hemos pasado muchísimo tiempo hablando de fotografía y nunca ninguna de las clases fue referente a un equipo o a un lente para poder lograr un resultado. Y lo digo con orgullo porque a pesar de que en este canal se hacen muchas revisiones de equipos, definitivamente la fotografía trasciende a ellos. Convirtiéndolos solamente en herramientas que nos permiten captar lo que nosotros deseamos mostrarle al espectador. Entonces, ¿qué hace una imagen una gran fotografía? Creo que puedo resumir de manera contextual en tres variables que convierten una foto en una gran fotografía. La primera es la luz. Y al hablar de luz no estoy hablando de flashes, no estoy hablando de luz continua, no estoy hablando de luz LED o de colores RGB, ni siquiera de la luz solar. Estoy hablando es de luz. Porque al final de cuentas, si traducimos fotografía es escribir o pintar con luz. Entonces, si no conoces la herramienta más importante para poder hacer una foto, ¿cómo esperas tener una gran fotografía? A mí en verdad me preocupa cuando alguien ve un video de iluminación del canal y me pregunta, Arturo, ¿cuál fue la potencia del flash que utilizaste? Y yo digo, ¿y de qué le va a servir? Es que va a tomar la foto en las mismas condiciones de luz o en el mismo ambiente. Va a trabajar con los mismos modificadores. Va a poner los flashes a la misma distancia. Está fotografiando el mismo sujeto que estoy fotografiando yo. Y me dicen también, ¿puedes compartir el esquema de iluminación? Y yo, bueno, sí, no tengo ningún problema, pero las probabilidades que te saque el mismo resultado son prácticamente uno en un millón. Así lo hagas a un estudio que está en una situación controlada. Yo tengo unas paredes blancas gigantes que están bastante cerca del sujeto que posiblemente ustedes no la tengan. O yo tengo el techo lo suficientemente alto y ustedes tengan el techo muy cerca. Inclusive el color de la ropa de la persona que van a fotografiar va a afectar en una medida a esa fotografía. Entonces es donde me pregunto yo, ¿va esta persona a memorizar, no sé, un millón de esquemas de iluminación con diferentes potencias para poder lograr todos los resultados que sean necesarios o que él quiera alcanzar en un momento dado? ¿Acaso no es más sencillo entender cómo se comporta la luz y en base a eso, ya teniendo ese conocimiento, poder aplicarlo para cualquier situación? Yo definitivamente, mi memoria es escasa, prefiero irme por la segunda opción, entender cómo funciona la luz. Y yo los entiendo, todo el mundo quiere una receta porque de esa manera crees que vas a conseguir un mejor resultado en un tiempo mucho más rápido. Porque yo también lo hice cuando estaba arrancando en la fotografía, hasta que me di cuenta que esa receta funcionaba solamente en las condiciones que la persona había tomado la foto. Ni contar si las trataba de replicar en exteriores, o sea, era prácticamente imposible. Y bueno, obviamente en ese proceso de ensayo y error y pedirle recetas a todo el mundo, habrá alguna que a ustedes con pequeñas modificaciones le guste el resultado. ¿Y saben lo que va a pasar? Que se van a quedar allí por siempre. Porque como no entienden la luz, van a seguir repitiendo aquello que ya les fue exitoso en una ocasión. No permitiéndoles experimentar y lograr nuevas formas de expresión con sus imágenes. O sea, hablando criollo como decimos en Venezuela, haciendo la misma vaina siempre. Va a llegar un momento que hasta tú mismo te aburras de lo que estás haciendo. La misma luz de 45 grados, el mismo, Rembrandt, bueno, cualquiera de esos esquemas de iluminación. Y nos quedamos en esa zona de confort. Y todo eso por no tomarte el tiempo de entender cómo funciona la luz. ¿Cómo afecta el sujeto? ¿Qué tipo de reflejo genera? Difuso, directo, polarizado. Entender en verdad lo que es la ley de los inversos cuadrados y no verlo simplemente como una fórmula. Y ya antes de sacar la foto, uno saber, oye, el resultado que voy a obtener es esto, que lo puedas visualizar. Entonces, si quieres aprender iluminación, lo primero que tienes que hacer es no preocuparte por el equipo. Preocúpate por entender la luz. ¿Qué si es Profoto? ¿Qué si es Huesco? ¿Qué si es Godox? No importa. Entiende la luz. Cuando empezamos a tomar fotos, de repente estamos enfrente de una escena que nos encanta y empezamos a, ¿sabes?, a experimentar y a tomar una imagen aquí, con este ángulo, con el otro. Y después vamos pasando esas imágenes o esas fotos a través de la pantallita de nuestra cámara y nos damos cuenta que unas nos gustan más que las otras. Y de una manera muy intuitiva empezamos a entender que la composición es algo clave al momento de estructurar nosotros una imagen con fuerza. Porque allí vemos que en algunos momentos agregar elementos o quitarlos le dan mayor fuerza a nuestras fotos. Allí empezamos a investigar y, bueno, el 95% de las personas se conforman con tres leyes. La ley de los tercios, la ley de la mirada y la ley del horizonte. Y eso es como querer hacer una torta diferente todo el tiempo si solamente tienes tres ingredientes. O sea, es imposible. Y yo entiendo también en este caso que es fastidioso estar en un lugar y ponerse a pensar qué es lo que voy a agregar, qué es lo que voy a quitar, sino sencillamente queremos captar el momento. Y ese es un gran error. Porque al final salimos con una cantidad de fotos enormes que decimos Oye, pero es que no me gusta ninguna o me gusta una de las 200 que tomé. No puede ser. Pero cuando conoces otros elementos como la tensión dinámica, el peso visual y muchos más, puedes hacer maravillas al momento de componer tus imágenes. Pero te doy cuatro tips por lo menos. Uno, lo que vas a incluir dentro de la imagen es tan importante como aquello que vas a excluir. Porque se puede convertir en un distractor. Y ojo, habrá algunas veces donde eso sea imposible de evitar. Pero bueno, para eso tenemos muchísimas herramientas extremadamente buenas en edición para poderlas sacar en un momento dado si así lo deseamos. Segundo, entender que el fondo es extremadamente importante también en la imagen. A veces estamos tan concentrados en hacer un retrato o registrar un momento que nos olvidamos del entorno. Así tengas un lente, digamos, de f1.2 que haga una crema total lo que tengas atrás. Bueno, esa crema total va a tener colores y brillos que también se pueden convertir en distractores. O como una vez me presentaron a mí, mira, esto es un trabajo de fotografía de calle y era estrictamente retrato cerrado. O sea, oye, no es que no sea un buen trabajo de retrato porque era un excelente trabajo de retrato. Pero fotografía callejera donde yo necesito ver algo del entorno, cómo participa el sujeto en él, ya se me quedaba bastante corto. El tercer punto es que debe haber un protagonista. No me refiero a una persona como tal. Puede ser una situación o simplemente una sensación que te dé un paisaje. Pero debes darle al observador, y no al observador, inclusive a ti mismo, una razón para la cual mirar esa imagen. Haz un experimento. Agarra tu cámara y tómale una foto a 500 cosas que haya por ahí sin darle prioridad a nada. Y tú vas a ver que vas a ver la foto y te va a confundir completamente y no te va a interesar. Nosotros necesitamos ese protagonista. Llámese la fuerza de la naturaleza, llámese río, llámese la cara de un modelo o de una modelo, la sonrisa de un niño, un perro corriendo, lo que sea. Pero necesitamos poder centrar nuestra atención en un protagonista. Y bueno, y si ya tenemos al protagonista, entonces entender que en ese encuadre posiblemente tengo diversos elementos que me van a ayudar a reforzar de que la persona que esté viendo esa foto se dirija a donde yo quiera que él vea. Llámese líneas de fuga, marcos naturales y todos esos elementos compositivos que me pueden ayudar al momento de componer mi imagen. El primer ejercicio que hacemos con los alumnos del diplomado es hacer el análisis de dos videos desde el punto de vista denotativo y connotativo de él. O sea, los elementos que podemos ver y aquello que nos transmite esos videos. Hay uno que es muy básico y hay otro que es ligeramente más profundo. Que tiene una historia, un relato, algo que enganche al observador. Y cuando les digo, vamos a ver cualquiera de estos dos otra vez, adivinen cuál escoge. Por supuesto, el que tiene algo que narrar. Y allí viene el tercer punto para lograr una imagen con fuerza. Tú puedes tener la escena más hermosa, tú puedes tener una muy buena iluminación, inclusive puedes tener los conceptos de composición bastante claros. Pero si tu foto no narra o no dice nada, sencillamente no tienes una foto con fuerza. Y por lo tanto, podrás ser una foto visualmente atractiva, que la podrás ver durante un tiempo y después la olvidarás. Y le repito, ni siquiera tiene que haber personas para que haya una narración. Por ejemplo, vean el trabajo de ese excelente fotógrafo norteamericano como lo fue Ansel Adams. O el trabajo sobre la forma que, por ejemplo, hizo Weston. Entonces, al final, ¿qué hace una gran foto? Bueno, primero, la luz. Pero no pensar en qué equipo me voy a comprar o qué modificador necesito, o qué parálgo voy a estar utilizando, o en qué estudio lo voy a hacer. Es sencillamente entender la luz. ¿Cómo afecta el sujeto la luz? ¿Cómo afecta la calidad de la luz en la percepción del sujeto? O lo más importante, ¿cómo afecta la dirección de la luz? Preocúpense un poco más por eso y mucho menos por las recetas. Dos, composición es clave. Hagan su foto de registro cuando lleguen para que ustedes estén tranquilos y sepan que tienen esa foto ya captada. Y después, analicen el entorno y decidan qué van a incluir, qué van a excluir y vean todos los elementos que les pueden ayudar a hacer una foto con una mejor composición y, por lo tanto, con mayor fuerza. Y por último, ¿qué historias o sensaciones te genera la foto? Sea una historia de amor, sea un contraste cromático, sea la textura de algo. Pero tienes que motivar al observador a ver algo detrás de la imagen que tú estás presentando para él. ¿Para ella o, mejor aún, para ti mismo? Y por último, darles las gracias a esas más de 100 personas que ahora son mi familia y que estuvimos en este proceso educativo durante el último año. Por creer en nosotros y por darse cuenta que en la fotografía lo más importante son ustedes. Inviertan más en ustedes y menos en equipos. Y van a ver que sus resultados mejorarán notablemente. Y, ojo, no lo digo con ninguna intención de que vayan y se corren y se inscriban en el Diplomado Social Arte. No. Si lo quieren hacer, bienvenidos sean. Pero la idea es que inviertan en ustedes. Ahorita hay muchísimas ofertas de gente ayudándolos a que logren mejores fotografías. Y sé que más de uno dirá, bueno, pero es que ya todo está en Internet. Sí, pero no está estructurado para que ustedes tengan un aprendizaje fluido y siempre terminan teniendo lagunas que no resuelven, sino después de mucho tiempo y ensayo de error. Por otro lado, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Consideran que estos son los tres puntos más importantes para conseguir una fotografía con fuerza? ¿O tienen ustedes alguna otra adicional que quieran compartir con nosotros? Si es así, no dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Y muchísimas gracias otra vez a esas más de 100 personas que han creído en nosotros. Y no me queda más nada que decirles que muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!